Hola, esto es Tabuta Bueno de Aguacate Producciones y yo soy Victoria Guzmán, una vez más. Hace poquito hablamos sobre la desilusión del amor y todo el duelo que esto genera en una persona, toda la desconfianza y el odio hacia tal cual una relación o hacia el amor en general, que esto puede generar y como esto puede afectar nuestras vidas, por qué sucede, pero ahora qué vamos a hacer cuando esto sucede, cómo podemos tener de cierta manera un antídoto para esta desilusión del amor. A ver, venden pastillas para el dolor de cabeza, venden pastillas para dolor de panza y para mil dolencias más, pero no venden pastillas para un corazón roto. Eso va, las pastillas las tenemos que generar nosotros para evitar dañarnos tanto, para vivir un poco más ligeros por la vida y más contentos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos? O sea, ¿qué debemos hacer cuando ya sucedió? Cuando ya nos rompieron el corazón, cuando ya tenemos este malestar físico, este malestar emocional, porque a ver, claramente está este estado depresivo que nos genera el duelo de perder a esta persona o el duelo de elegir irnos o elegir decirle a Dios a esta persona que amábamos tanto. Yo creo que pocas cosas son tan dolorosas como esta. Cuando nos tenemos que ir, cuando todavía amamos a la persona, pero sabemos que es por nuestro bien. ¿Cómo podemos elegir dejar de aferrarnos a la persona, a la idea que teníamos de ella? Porque sabemos que muchas veces no es solamente lo que pasa, sino todo lo que queríamos que pasara, todo lo que queríamos que esta persona fuera, todo lo importante que para nosotros esta persona es por los valores que tiene, por las cualidades que veíamos en él o ella. Primero que nada, es muy importante llorarlo. Creo que hay cierta resistencia a llorar, cierta resistencia a sentir, pero creo que es un error, y un error muy grave, porque todo lo que no se saca se queda adentro. Y a ver, no es ningún secreto que es importante esto, pero entonces sí debemos darnos este espacio a llorarlo si lo necesitamos, las veces que sean necesarios. Hablarlo, a escribirlo, a hacer arte si queremos con ello o no, pero entonces, ¿qué debemos hacer para encontrar esta paz que perdimos? Algo muy importante de una desilusión es un cierre. Necesitamos un cierre, un cierre incluso para no volver a entrar a esa puerta. Necesitamos cerrar la puerta para no volver a entrar en ella. ¿Cómo debemos hacer este cierre? Creo que cada quien debe encontrar la respuesta en sí mismo. A veces es hablar con la persona, a veces es pedirle que no nos vuelva a buscar, nunca, por favor. O escribir una carta, hablarlo en terapia. Claramente todas estas cosas son maneras que vamos a encontrar cada quien. La verdad es que no hay una verdad absoluta aquí, eso es, pero creo que siempre debemos tener presentes que el amor propio es lo más importante y que si amar a esa persona ya no es sinónimo de amarnos a nosotros, entonces ahí es momento de retirarnos, ¿no? Y retirarnos de la mejor manera. Creo que habla más de una persona el cómo nos vamos, incluso cómo llegamos. Es importante también ver todo lo que fue esta persona, el por qué fue tan valiosa, abrazarlo y entonces dejarlo ahí, o sea, no dañar el recuerdo. Porque a veces cuando ya pasó la desilusión no entendemos cómo pudimos dar tanto amor a una persona que no lo merecía. Y cómo pudimos enamorarnos tanto de una manera tan caótica y tan intensa de alguien que era el error platónico o el amor equivocado. Pero entonces hablamos en el capítulo pasado de cómo elegir amar a la persona correcta, cómo evitar tropezarnos con la misma piedra todas las veces. Porque la verdad es que no todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres tampoco. Siempre va a haber una persona que sea la persona que puedas estar buscando y que te pueda dar todo lo que tú quieras y todo lo que necesites. Pero entonces, ¿cómo encontrarla, no? Eso es, yo creo, una duda existencial que todos tenemos. ¿Cómo sabemos cuándo es la persona correcta? ¿Cómo poder elegirla y cómo poder alejarnos de aquellas que están dando señales de que no lo son? Para evitar justo dañarnos, ¿no? Claramente también está el hecho de que hagamos lo que hagamos, así como aceptamos que podemos morir en cualquier momento, también debemos aceptar que nos pueden dañar en cualquier momento, que nos pueden romper el corazón y que podemos volver a vivir ese proceso de desilusión. Pero entonces saber y estar en paz con el hecho de que siempre podemos y debemos sanar. Están las cinco etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Es importante transitarlas. Primero está la negación, que obviamente es una parte de sentir como que no quieres aceptar lo que pasó. No quieres ver lo que te está sucediendo, no quieres aceptarlo. Pero una vez que lo aceptas, ya en diferentes órdenes pueden aparecer las otras, ¿no? Puede aparecer la ira, este enojo de cómo esta persona te pudo hacer esto. Puede aparecer la tristeza de que tal vez no fuiste suficiente. A veces, muchas veces, perdón, a veces, no importa lo que hagas, si no vas a ser suficiente para la persona incorrecta. También está la negociación, que se presenta mucho como esta manera de querer recuperar lo perdido, ¿no? En las relaciones románticas se puede ver mucho como intentar recuperar a esta persona, pero entonces debemos entender que si nos fuimos por algo, y entonces, aunque regresemos, tal vez ese lugar que alguna vez fue hermoso ya no lo va a ser, porque las personas cambiamos, y debemos hacer las paces con que estamos cambiando constantemente. Y, bueno, también es esta parte de aceptación, y la aceptación es como la meta, por así decirlo, ¿no? La aceptación de cualquier duelo es la libertad, y el camino que se transita a partir de eso es libre, es liberador. Y entonces ya no se siente tan pesado, y ya el nombre de la persona no está maldito, ni tiene fantasmas alrededor, ni es un nombre prohibido, sino ya puedes incluso ver a la persona y no sentir que te mueres. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a esto? Pues, bueno, aceptando nuestro proceso, viviéndolo. No hay que tener miedo a sentir. No hay que tener miedo a amar. Porque amar es algo muy valioso, que además nos enseña muchas cosas, y nos enseña también qué cosas ya no vamos a volver a permitir, y cómo debemos de evitar los errores que cometimos. Porque todos, a ver, las relaciones son de dos. Las dos personas siempre cometen errores. Y si bien por una parte está el engaño, o la manipulación, o la traición, o lo que sea que esta persona pueda hacer para dañarte, también está la idealización. O el vivir engañados, o con una venda en los ojos. Hay que quitarnos esta venda. No nos va a servir de nada seguir con ella, puesta, por la vida. Pero bueno, decidamos vivir sin engañarnos, para que entonces podamos disfrutar más y tener menos miedo. No hay que tener miedo tampoco a enamorarnos, porque entonces es un camino de tristeza y de odio, y de privarnos de las cosas hermosas que nos aguarden en un futuro. Y hay que confiar también en el futuro, y en que si sabemos elegir, si elegimos romper los patrones, que nos están llevando a tropezarnos tantas veces con el mismo tipo de persona que nos hace daño, elegir eliminarlo, cada vez es un proceso claramente, cada vez hacerlo más consciente, cada vez identificar estos patrones, y elegir amar a la persona que nos puede amar, que tiene todas las facultades para amar. Porque muchas veces las personas no nos aman, no tanto porque no seamos suficientes, sino porque ni ellos mismos saben amarse. Y entonces, ahí no hay remedio. Cada esa persona tendrá su proceso, pero entonces ya no será responsabilidad de nosotros estar en él, ni salvarlos, ni cambiarlos. Porque hay personas que sí están dispuestas a dar ese amor que nosotros queremos, y a la vez también nosotros podemos dar. Es lindo cuando el amor es recíproco, porque el amor está destinado a hacer eso. Porque luego existen cosas como el desamor, o la indiferencia, o la desilusión. Pero esos son los enemigos del amor, no es el amor, y es importante que no lo confundamos con esto. Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.